La verdad es que Cobreloa no ha tenido buenas noticias en este cierre del primer semestre. A las tres derrotas consecutivas y un lugar no muy alentador en el décimo tercero, el cuadro de Fernández Vial derrotó a Santa Cruz, equipo verdugo del conjunto naranja hace algunas fechas y quedó con 13 puntos, en donde ya mira de más cerca al conjunto minero. Pero dentro de esta situación se encuentran también los sueños y las promesas de los jugadores del mañana y Jorge Espejo es uno de ellos. Sí, la verdad hemos tenido partido y partido, ha sido una rueda muy intensa, partidos que hemos tenido buenos, malos, pero me quedo con el aprendizaje de cada partido. Tuvimos partidos muy ingratos, la verdad que no merecíamos algunos partidos perder de la forma en que jugamos, de la forma en que nosotros estábamos proponiendo, así que nada, esta segunda rueda esperamos sacar de cada partido el aprendizaje a primera rueda, así que vamos a salir con todo. El cuadro minero logró generar un lateral que viene de la cantera y que ya tiene contrato profesional con el club, cuáles son sus expectativas y qué es lo que ve en Cobreloa. Sí, la verdad que he recibido mucho apoyo, tanto de aquí de Calama como de otras ciudades que mandan mensajitos y eso se agradece y da obviamente motivación para salir a ganar cada partido. Todavía quedan 15 finales más, así que estamos todos bien unidos y queremos salir a ganar cada partido, salir con la tarea de fin de año que queremos ascender, así que les pido esta tranquilidad que vamos a sacarla adelante. Mañana jugará el cuadro naranja a las 11 de la mañana en el Estadio La Pintana frente a Barnechea, puntos importantes para un equipo que a lo largo del tiempo ha sabido más de derrotas que de victorias en este año 2021.